Este 27 de noviembre, las principales calles de la Ciudad de México vieron pasar un multitudinario desfile encabezado por el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, quien avanzó rodeado de numerosas personas y tardó más de 5 horas en llegar del Ángel de la Independencia hacia la plancha del Zócalo Capitalino, además de los allegados al Partido Morena, como el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard, fueron vistas algunas personalidades del mundo del espectáculo en la marcha que culminó con el cuarto informe de gobierno del mandatario. El actor Damián Alcázar fue una de las principales celebridades presentes en la movilización, quien llegó a temprana hora al Ángel de la Independencia y muy sonriente, se tomó fotografías con algunos de sus seguidores. El también actor Jesús Ochoa, llegó a la movilización masiva con una playera blanca y una bandera de México y fue captado por los medios a la altura de Reforma Insurgentes. Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez, publicó en su cuenta de Facebook, Jalisco presente con mi presidente, y también se apersonó en la multitudinaria marcha. Asimismo, el productor y periodista Picmenio Ibarra también se hizo presente en la marcha y narró en Twitter varios momentos, incluso cuando estuvo al lado del presidente de México. Un joven apareció disfrazado del payaso broso en la marcha a favor del mandatario, quien terminó siendo bucheado. El payaso broso, interpretado por el conductor Víctor Trujillo, es un periodista que se ha abalanzado contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ello la razón del abucheo contra quien lo personificó.